Música Mañana fresca en la ciudad de Río Cuarto con noticias sobre todo para la juventud o ese rango etario desde los 18 a los 35 años que desde este lunes tiene una novedad que propone el gobierno de la provincia de Córdoba con estos créditos de hasta 250 mil pesos a tasa cero para impulsar a emprendedores, emprendedoras, la agencia Córdoba Joven y la fundación Banco de Córdoba subieron este monto de asistencia a jóvenes de 18 a 35 años con proyectos que se relacionen con la economía de conocimiento, el triple impacto y el desarrollo local. Magalí Rojo le damos la bienvenida, es vocal de la agencia así que bienvenida Magalí, buen día, ¿cómo estás? Hola Paula, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, bueno queremos saber más al respecto de esta buena noticia, sin duda. Bueno, en realidad es la continuidad de un programa de la agencia Córdoba Joven que en conjunto con la fundación Banco Córdoba pone a disposición esta herramienta para las juventudes entre 18 y 35 años que es nada más y nada menos que un crédito a tasa cero de 250 mil pesos. Quienes quieran solicitar este crédito para avanzar en sus proyectos, en sus ideas emprendedoras, pueden ingresar a la página web de la agencia Córdoba Joven y allí se encuentran con un formulario que es el primer paso para acceder a este tipo de créditos. Les comentamos también que tienen tres meses de gracia y se devuelve el monto total en 15 cuotas de 16 mil 600 pesos. Ajá, en 15 meses entonces se devuelve la totalidad. Exactamente, este crédito aparte de ser accesible por esto de la tasa cero, tiene una amortiguación de 18 meses. Ah, está, está. Lo importante de resaltar para los jóvenes es que no solamente se brinde esta herramienta, sino que también se acompaña al desarrollo del proyecto o de la idea que tengan y se brinda capacitación para que los jóvenes puedan ingresar al sector productivo con su emprendimiento de manera más efectiva, ¿no? Por ahí cuando uno emprende, cuando uno inicia este tipo de proyectos, se encuentran frente a un montón de incertidumbres, con un montón de dudas, y el objetivo y la idea principal de la agencia es poder contener también a nuestras juventudes para que sus proyectos se desarrollen de la mejor manera posible. Y Magalí, y detectar también, digo, porque esto ya lo vienen realizando ustedes ya, como decías, desde hace un tiempo, detectar ahí, bueno, puntas para seguir desarrollando, acompañando e incluso profundizar, ¿no? En una primera etapa de desarrollo, pero fundamentalmente aquello que tiene que ver con economías regionales, prácticas productivas sociales y ambientalmente responsables. Ahí me gustaba hacer hincapié y que me cuentes un poco lo que han visto hasta el momento, ¿no? ¿De qué regiones? Exactamente. Bueno, hacia allí justamente iba contándote que se hace mucho hincapié en el desarrollo de proyectos de triple impacto, es decir, que tengan un costado no solamente social, sino también ambiental, en estos días hemos estado trabajando sobre todo en la temática esta de una ciudad más sustentable, de ideas o emprendimientos que vayan hacia el cuidado ambiental sobre todo. El desarrollo local, es decir, que los proyectos que estos jóvenes inician tengan arraigo en sus localidades, que puedan desarrollarlos y generar mano de obra también local. Y lo de la economía del conocimiento, que es uno de los pilares del gobierno de la provincia de Córdoba, trabajar sobre esta industria, ¿no? De la economía del conocimiento a partir de, bueno, desde la agencia, por ejemplo, también se hacen capacitaciones sobre el uso de drones y todo lo que tiene que ver con, bueno, la creación de programas, software, videojuegos. Entonces también se apunta hacia allí, que los jóvenes que están dentro de estas aristas o dentro de este abanico de proyectos e ideas puedan capitalizar su idea, valga la redundancia, y puedan desarrollarlo lo mejor posible. ¿Y del triple impacto también? Exactamente, esto que te comentaba, que tiene que ver con las economías regionales, con incorporar una visión ambientalista de sus proyectos y una visión social también. Nosotros desde la agencia en algún momento brindamos apoyo a un gran emprendimiento que tiene la ciudad, que es Plasticar, por ejemplo, que seguramente lo conocen porque son jóvenes que han estudiado ingeniería y arquitectura y han desarrollado una reutilización del plástico en función de la arquitectura. Y bueno, esto tiene que ver con el triple impacto, el desarrollo de proyectos, de emprendimientos que no solamente cuidan el ambiente, sino también que generan una posibilidad de inserción dentro del sistema productivo local. Claro, y bueno, hay que ser conscientes de que 250 mil pesos, bueno, no alcanza para montar todo lo que puede llegar a ser un proyecto, pero sí para el impulso, por eso es para emprendedores, para emprendedoras, para juventudes que inicien, pero después que van a tener un acompañamiento y vinculaciones también, ¿no? Que eso también es una de las patas fundamentales en esto. Exactamente, si bien 250 mil pesos por ahí puede resultar una suma que no le alcance a un emprendedor, es importante resaltar esto, o sea, es muy difícil, te diría que es imposible conseguir un crédito a tasa cero. Desde el gobierno de la provincia se les brinda esta oportunidad para que puedan desarrollar la fase inicial del proyecto y no solamente con la herramienta financiera, sino también con el apoyo y el soporte del equipo técnico de la agencia, que es quien una vez que se completa el formulario realiza la entrevista de manera virtual para validar el proyecto, para por ahí despejar dudas. De todas formas, si alguien necesita más información, en la página web de la agencia la encuentra y pueden, si no, enviar un correo a proyectocbajoven.com, donde también nos ponemos en contacto con aquellas juventudes que estén interesadas en participar de este programa. ¿Esos son los requisitos a grandes rasgos? ¿La dinámica de inscripción es así? ¿Un formulario, una entrevista virtual y qué más? Bueno, se pide que tengan una cuenta bancaria a su nombre, que tengan Ciudadano Digital 2. Uno de los beneficios que tiene este crédito también es que no se pide antigüedad en el monotributo. Es decir, que quienes apliquen para este crédito pueden dar de alta el monotributo recién en el momento en el que se firme el contrato con el Banco Córdoba. Y entre otros, bueno, también hablamos de garantías que pueden ser una garantía prendaria sobre un vehículo propio, de un modelo 2010 en adelante, o un recibo de sueldo de un tercero que sea el equivalente a dos sueldos mínimos vital móvil. Bien. Ahí estamos viendo que para más información podés ingresar en www.cordobajoven.cba.gov.ar. los créditos de hasta 250 mil pesos para las juventudes emprendedoras. ¿Hay tiempo y plazo hasta una determinada fecha, Magalí? No, no, no. No hay un plazo en el tiempo. Sí apuntamos sobre todo esto que mencionábamos antes, a los tipos de proyectos, cuáles son los que por ahí se priorizan. Y cualquier duda, no solamente pueden ingresar a la web, sino que tenemos también la oficina de la Agencia Córdoba Joven aquí en el Centro Cívico, donde pueden acercarse a despejar dudas, a la inquietud que tengan, también estamos a disposición para nuestros jóvenes. Y finalmente, ¿cuál es tu evaluación acerca de esto que se viene desempeñando desde hace un tiempo, que es el impulso, el acompañamiento, la propuesta de la Agencia Córdoba Joven y el enfoque, ¿no? Desde las juventudes, digo, responden, hay interés, hay muestra, hay proyectos interesantes, hay un desconocimiento, una sensación de pérdida. ¿Qué es lo que perciben ustedes? Bueno, puntualmente desde el gobierno de la provincia de Córdoba se apunta mucho a la capacitación en oficios, al autoempleo también, en un contexto donde nos encontramos también en una crisis compleja y después de dos años de pandemia, los jóvenes participan de estos espacios que se proponen y no es solamente desde la agencia, sino desde distintos ministerios o de distintas secretarías donde se brindan herramientas para las juventudes, no solamente en los formativos, sino también en lo que tiene que ver con este tipo de herramientas. La participación siempre es positiva, los jóvenes siempre están investigando, participando, cuestionando y lo vemos sobre todo en la juventud universitaria, ¿no? Entre los 18 y 35 años aplica para este crédito, pero sobre todo son los universitarios que están en sus últimos años de sus carreras y, bueno, buscan la manera de generar un ingreso al sistema productivo de manera diferente. Y en esto el gobierno de la provincia de Córdoba brinda distintas herramientas. Esta es una, pero también hay líneas de crédito de la Fundación Banco Córdoba, distintas capacitaciones y cursos de formación en oficios del CEDER, del Ministerio de Empleo y generalmente trabajamos de manera ensamblada para optimizar estas herramientas. Magalí, muchísimas gracias. Mira, tengo, las consultas las pueden realizar, corregime si me equivoco. A, el 3513 96 95 59 a través de WhatsApp o por teléfono al 0800 444 0476 de lunes a viernes de 8 a 14 o enviar el correo a, como decías, proyecto cbeajoven arroba gmail punto com. ¿Está bien? Exactamente. Y si no, también pueden acercarse aquí a la Agencia Córdoba Joven en el Centro Cívico. Perfecto. Magalí Rojo, vocal de la Agencia Córdoba Joven. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Paula. Hasta luego. Bueno, ahí está. Entonces, la tasa 0, 250 mil pesos para emprendedores de 18 a 35 años a tasa 0.